Muy buenas, un saludo muy cordial. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las nuevas del Deportivo Pasto? Pues la evolución de Luis Murillo es muy buena. Ya hoy le presenté el informe al director técnico y la idea es que él haga el calentamiento con el grupo, el espacio reducido, mirar sus respuestas, si no tiene ningún inconveniente, seguramente tiene unas altas probabilidades de que sea tenido en cuenta para el partido del sábado. Bueno, cuéntenos, ¿cómo va René, médico? Bueno, él va evolucionando progresivamente. Está en su residencia, terminando el tratamiento ambulatorio que le ordenó el neurólogo. Los medicamentos que él le formuló, obviamente que la respuesta no es así inmediata, inmediata, pero va progresivo, con buena respuesta, pero hay que tener un poquito de paciencia para determinar finalmente la evolución final de él. En unos 15 días seguramente él va a tener control con el neurólogo clínico y le mantendrá o le modificará la dosis de los medicamentos que está tomando. ¿Cuándo se podría hablar que ya podría volver a los entrenamientos y a jugar al fútbol? Va a depender de la evolución de su cuadro clínico de la cefalitis y del alta que le dé el neurólogo clínico. Cuando él, en el momento que él diga que ya puede reintegrarse a las prácticas, pues antes de venir a realizar prácticas de fútbol, pues tiene que venir con nosotros para terminar la rehabilitación de la cirugía de la rodilla derecha, que se le practicó la artroscopia de esa rodilla. Entonces, primero hay que rehabilitarla completamente para que luego sí pudiera hacer prácticas. En la práctica de ayer, el jugador Camilo Pérez salió tocado de su rodilla. ¿Cómo va ese tema? Más fue preventivo. Él tenía un poquito de cansancio, fue uno de los que terminó con más cansancio. Aparte de eso, tenía una periostitis en la tibia derecha. Entonces, por eso fue que preventivamente se lo dejó para que reciba el apoyo con medicamentos y con fisioterapia. ¿Pero sí podría ser para el partido? Sí, 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 por supuesto. Sí va a estar en el partido. ¿Otro jugador que se nos quede médico? No, de los otros, todos están habilitados y hay uno en el caso, por ejemplo, de Arbey, que Arbey ya desde el punto de vista médico está habilitado, pero ya está bajo la supervisión del preparador físico para que sea, que está con el plan de puesta a punto. Y en el momento que consiguiera, seguramente el director técnico lo tendrá en cuenta. Y en el caso de Zapata que me está preguntando, él hace más de tres semanas que desde el punto de vista médico está habilitado. Entonces, está haciendo ya prácticas de fútbol. Yo pienso que de acuerdo a su rendimiento en los entrenamientos, pienso que va a ser tenido en cuenta para el partido del sábado. Muchísimas gracias, médico Franco. Bueno, con mucho gusto.